Con Solocampo estuvimos en Palermo 2022. Destacando las virtudes del toro que obtuvo la cucarra máxima de la raza Bradford, su propietario nos contó de la importancia del Bradford en la producción ganadera del norte del país. Dialogamos con Daniel Huertein, propietario de los Huasunchos. Este es un toro que es hijo de un gran campeón que hemos tenido en la Nacional de Corrientes hace unos años atrás. Y bueno, aquí ha mostrado todas sus aptitudes. Realmente es un ejemplar muy destacado, que reúne condiciones óptimas. Y la historia, bueno, no tiene historia que no sea más los pedigres que tiene cada uno y la importancia de haber sido el hijo de un gran campeón también en otro momento. ¿Cómo vio la fila final de los machos? Muy bien, la vi muy bien, muy bien seleccionados. Y bueno, estamos ahí. ¿Cómo ve el futuro de la raza Bradford en Argentina? La veo promisorio. Es una raza que tiene muchas condiciones. Y realmente condiciones de adaptación al medio donde están. Y bueno, está en el norte del país que está realmente comportándose muy bien porque están ocupando un lugar importante en la producción de carne del norte. Hace 10 años nacía MacroCet, entendiendo que todo grano que llega al puerto comienza desde una buena semilla. Somos Luis Dreyfus Company. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!